Hola, muy buenas noches. Les saluda Cristina García en Deportes. Hablemos de la NBA. Ayer los Dallas Mavericks recibieron a los Spurs de San Antonio. Dos equipos tejanos en un juego bastante cerrado. Vamos al último cuarto donde los equipos se encontraban empatados 80 a 80. Y luego con esta jugada de Doncic y DeAndre Jordan, empatados nuevamente 96 a 96. Luka Doncic aportó 25 puntos. Este fue el quinto partido consecutivo donde Doncic anota 25 puntos o más. Pero les faltó. Los Spurs de San Antonio se llevaron esta victoria con 105 puntos a 101. Y ahora hablando de los Rockets, que también jugaron el día de ayer ante los Nets de Brooklyn. Otro juego bastante cerrado, tanto que quedaron empatados con 131 puntos y se tuvieron que ir a overtime. James Harden con otra noche espectacular, aportando un total de 58 puntos, extendiendo su racha a 18 juegos, anotando al menos 30 puntos por juego. Pero aunque muy bien le fue a James Harden, no fue suficiente y los Nets muy apenas se llevaron la victoria con 145 puntos a 142. Y ahora hablando de Boxing, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez anunció el día de hoy en sus redes sociales la fecha de su pelea contra el Miracle Man Daniel Jacobs. La pelea por el título Unificado Mundial de Peso Mediano se llevará a cabo este próximo 4 de mayo de 2019. Y por último, veamos este video un poco inusual. Bomberos jugando hockey con su equipo completo, máscaras y tanques de aire. Ben Thurston filmó este video y lo subió en Instagram escribiendo, Bueno, eso es todo en deportes, no se vaya que ya regresamos.